Bueno, en el video anterior comentábamos como el propio autor Federico Jiménez Los Santos habla de su conversión en creyente de la fe cristiana a creyente de la fe comunista al morirse su padre y guiado por dos profesores de la escuela que eran cercanos al partido Prehistoria de una determinación Aunque la historia reescrita por los chequistas vocacionales de estos últimos años presenta la época franquista como un periodo de oscurantismo intelectual y prédicas guerras civilistas en todos los ámbitos de la educación ¿Qué otra cosa puede ser, no? El franquismo, oscurantismo, obviamente Lo cierto es que a mí, becario rural e interno hasta los 14 años en el único colegio de Teruel, el del Frente de Juventudes nunca me hablaron en serio del comunismo ni mal ni bien Podían y debían haberlo hecho, al menos para dar a los jóvenes un motivo para llevarles la contraria, pero no fue así En los años 60, el gran logro que proclamaba el régimen de Franco en sus 25 años de paz era, paz entre comillas, la paz de los cementerios Era ganar y haber dejado atrás la guerra civil, la división entre españoles ¿Debida a los partidos políticos? No, por supuesto que no La división de los españoles se debía a las clases sociales antagónicas de la burguesía, de la proletariedad de los campesinos Y el señor Franco, como representante de la burguesía más reaccionaria se dedicó a masacrar a los mejores representantes de los obreros y campesinos Y no solamente eso, sino también sectores de la burguesía republicana Muchísimo más democráticos que él La pobreza y la ignorancia que explicaban la violencia en nuestra reciente historia Bueno, la pobreza y la ignorancia fue lo que sobrevino luego del periodo franquista Evidentemente eso era falso Se mantenía y cultivaba al menos una división entre españoles Los que estaban o los fingían con el régimen y los desafectos Sin embargo, la prosperidad general que la liberación de la economía desde el plan de desarrollo de 1959 Su impulso en las condiciones de vida fue extraordinaria Y hubo otros dos planes esenciales El primero, la mejora en la administración y la lucha contra la corrupción Con la creación de una meritocracia real sustanciada en los altos cuerpos de la administración del Estado Mediante duras oposiciones nacionales Y el trámite de jurar los principios del movimiento Permitía ingresar a los más capacitados en todos los tramos De la administración Y como la meritocracia real empieza por ser democrática Se produjo en paralelo a esa mejora de la administración Algo que cambió la vida a los niños nacidos en los años 50 y 60 Las becas del Patronato de Igualdad de Oportunidades, Pío Que no hacían distinción de sexo Ni se limitaban a las familias con antecedentes políticos nacionales y no rojos Era lógico, dentro del desarrollo del franquismo, como superación de la guerra civil Mi familia, como millones en España, venía de los dos bandos El de mi padre, el nacional, y el de mi madre, el republicano Mi padre era alcalde de mi pueblo, de Falange, claro, en los años más duros del Maquis Que en las sierras de Deruel y Cuenca duró hasta 1948 Y mi madre se había hecho maestra cuando la guerra desbarató a su familia En julio del 36 estaba a punto de hacer el examen de estado Para cursar lo que hoy es Económicas Entonces Hacienda Cuando estalló la guerra y su padre, mi abuelo Emeterio, maestro y republicano Huyó de Calahorra, denunciado por un fraile Y pasó la guerra en Zaragoza como topo en casa de un primo que era ferroviario de UGT Vesísima persona y sin significación política Al terminar la guerra, quebrantada su salud, mi abuelo murió Para ganarse la vida, mi madre hizo entonces el cursillo de cinco meses Que para cubrir las bajas de los maestros muertos o exiliados Había convocado el régimen Sacó el título de magisterio, que no le cogía de nuevas Y su primer destino fue un pueblo de Teruel Las fábricas de Villar Luengo Una zona del Bajo Aragón Donde todavía los maquis perpetraban atrocidades Cuando al segundo año le tocó en concurso Orduela del Tremedal Veía con muy buenos ojos a los que los combatían Y del encuentro entre un zapatero inteligente Pero que tuvo que dejar la escuela a los 11 años Para trabajar haciendo zapatos y botas para la nieve Y la brillante matemática vocacional que tuvo que dejar la universidad en el 36 Nació mi familia Mi infancia en virtud Porque virtud había en ambos lados En ambos lados, típicos de la España más baqueteada por la guerra De ese doble antecedente de frustración familiar Estuvo marcada por una obligación que mi padre y mi madre sentían como sagrada Sus hijos tenían que alcanzar, o al menos intentarlo Lo que la pobreza y los azares de la guerra les habían impedido alcanzar a ellos Desde siempre recuerdo a mi madre contándome su vocación de matemática Es lo más bonito que hay, como la música Y hablando de mi abuelo Emeterio, muy listo Como según mi madre también era mi otro abuelo Jorge Al que llegó a conocer, pero murió antes de nacer yo Mi trabajo, mi obligación era estudiar Y lo mismo decía, imponía más Porque hablaba menos mi padre Que era, según concedía mi madre Una inteligencia natural, aunque sin estudios Curtía en las guerreras de la vida En las guerras de la vida De la guerra civil Pese a haberla ganado Él no hablaba nunca En parte porque mi madre la había perdido En parte porque le recordaba a su hermano pequeño Julio, un militar muerto muy joven En la batalla del Ebro Y cuyo retrato, el que quedó en una de tantas fosas comunes En Gandesa Tenía a mi abuela sobre la estufa Otra vez recordaba las trincheras de la batalla de Lérida En la que escapó de Milagro Con un tiro en la oreja O cuando logró escapar de los maquis O otro milagro El día en que aceptaron nuestra casa para matarlo Como hacían con los alcaldes de la zona Precisamente mis padres Se conocieron al día siguiente De que mataran a su primo Eustaquio Alcalde de Santa Eulalia Tirándolo en un camión ardiendo por un barranco Mi abuela había pasado la guerra En los sótanos Del seminario de Teruel El último El último Y heroico refugio De los nacionales Con su hijo pequeño Ignacio Que era seminarista y ayudante del obispo El padre Polanco Que al caer el seminario Fue apresado por los rojos Y luego asesinado en la frontera de Francia Cuando con la guerra ya perdida Decidieron fusilar a los rehenes Tal vez por tanto dolor Que salía suelto A retazos Con los que los niños Íbamos componiendo Sin hacer preguntas El rompecabezas de la familia Porque nos decían De la guerra Es mejor no hablar En mi casa Al final de la guerra No quedó sellado Por la victoria De los nacionales Sino porque la parte nacional Y la republicana Vieron a sus hijos Estudiando una carrera Algo que Antes de Franco Solo hacían los ricos O los que Sin serlo Tenían algún tipo de acceso Especial a la educación Como mi madre Por eso El anuncio De un sistema de becas Para las zonas rurales A través del Patronato De igualdad de oportunidades Pío Cuyo lema era Que ninguna inteligencia Se pierda por falta de medios Cayó en mi casa Como el maná Del antiguo testamento Alivio del hambre De los israelitas En el desierto Era la prueba De que tanto sacrificio Podría tener recompensa No teníamos duda De merecerla Pese a que nunca En la historia de España Centenares de miles De niños De las zonas más apartadas Y pobres Habían tenido acceso Por mérito Pero gratis A la mejor educación Para mí que era el mayor Eso suponía más responsabilidad Porque debía ganar la beca Dar ejemplo A mis dos hermanos Todos estudiábamos Con ella Hacer felices A nuestros padres Y evitar el tablón Como llamaba mi madre Al duro trabajo En las cerrerías De mi pueblo Eso se traducía En un profundo sentido Del deber Interiorizado Hasta la médula Pero que no viví Ni me hicieron vivir De forma angustiosa Sino como la oportunidad De devolver el amor De mis buenos padres Creo que durante toda mi vida Esa ha sido Mi preocupación fundamental No quedar mal Por ellos No defraudar Nunca Sus esperanzas Ese super yo Que tanto me obligaba Ante los demás Y me convertía En candidato perfecto Militante comunista No llevaba consigo Sin embargo Rencor social Alguno Nunca se nos dijo Que nuestras becas Eran fruto De la generosidad Del régimen Sino de la justicia social Que por fin El régimen de Franco Llevaba a cabo Si me imagino Muy generoso El régimen de Franco Principalmente Repartiendo la muerte A los militantes Comunistas Revolucionarios Republicanos Continúo Nunca fuimos Ni nos hicieron sentir Parientes pobres Obligados a agradecer La oportunidad Que nos daba Que se nos daba La habían ganado Nuestros padres Y abuelos Trabajando Y pasando calamidades En realidad Los becarios Los más pobres Mirábamos por encima Del hombro A los menos pobres Nacidos en Teruel Éramos los más listos De cada pueblo Y para conservar La beca Debíamos sacar Más de 7 de media De notable Para arriba Así que superábamos A la mayoría De los chicos De la capital No había lucha De clases Porque con la beca Traíamos ganada La victoria Esa sensación De superioridad Que teníamos Los becarios Del colegio San Pablo Por ser más listos Más leídos Más modernos Más libres Y más de todo Excepto más ricos Pero eso no importaba mucho Nos acercaba Inevitablemente A la izquierda Cuya diferencia Esencial Con la derecha Es sentirse Moralmente superior Y que la derecha Lo acepte Bueno Absolutamente falso No es La diferencia esencial Entre la izquierda Y la derecha En general En la teoría política Se habla De que la izquierda Lucha por el principio De la equidad En primer lugar Y la derecha Privilegia La libertad económica La libertad De los ricos Para explotar A los pobres Sigamos Sin darnos cuenta Asumíamos Una conciencia De casta elegida De minoría Capaz de entender Mejor que nadie Lo que pasaba En un mundo Que no entendía Lo que pasaba Y lo que pasaba Y no solo en París Era el mayo de 68 Una movilización juvenil Como no se veía En Europa Desde mediados Del siglo XIX Los jóvenes Se sienten Inmortales Por eso En ellos Es irresistible La fascinación Por una violencia Que creen No puede alcanzarlos Y siempre más Por las imágenes Que por la violencia En sí Bueno Ese es absolutamente falso Fascinación Por la violencia Fueron Las autoridades De Francia Mandadas por De Gaulle Para reprimir A los estudiantes Del mayo de 68 Y luego A los obreros Que declararon La huelga En solidaridad Con aquellos Continúo Pero aquel mayo de 68 Con el sonido De la televisión Apagado Era sobre todo Imágenes Botes De humo Carreras Un joven Con la ceja rota Atendido Por una chica Los CRS Como enormes Escarabajos Cargando contra Greñudos En fuga Lo que veíamos En París Era inconcebible En España Por supuesto Porque en España Estaba Franco Y ya había Reprimido Y ya había Reprimido salvajemente A los estudiantes Republicanos Comunistas Etcétera Pero los adoquines Sablo todo De salvarlo todo Y a todos Y de paso Salvarse a sí mismo Que es la revolución Mucho más Si es música Sin letra La fe perdida En el más allá Se reencontraba En la política Del más acá Y como el franquismo Ya no se llevaba Ni entre los franquistas Se puso de moda Lo contrario La música Del enemigo La simpatía Por el diablo Los Rollins El comunismo El partido